¿Qué es la Virgen de Fátima? 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 Esto fue un golpe bajo nuevamente, fuimos a la policía, la denuncia anterior se hizo, no se consiguió nada, sabiendo mucho dónde estaba, pero bueno, estas cosas son difíciles y bueno, creo que nos sumamos a lo que está pasando en el pueblo y fuimos víctimas también de esto. ¿Se hizo la denuncia, me decías? Exactamente, la denuncia anterior y justo hoy antes de ir al predio pasamos por la policía y bueno, se planteó y bueno, la policía nos tomó los datos para ver si podemos conseguir aunque sea este aire que fue lo último que nos sacaron. Con respecto a las otras cosas, ¿no alcanzaron a recuperar nada? Nada, mirá que han sido cosas de valor y cosas que usan los niños, o sea, sabemos dónde estaban, se sabía bien, pero no hubo novedad. Bueno.